Mucho ladras, poco muerdes Mucho lunes, poco viernes Mucho ganas, poco pierdes Mucho lío, pocos verdes Muchas veces No te da lo que mereces A ver si crees Mucho ruido y pocas nueces Dame una noche más y perderé la partida Responde a tus actos, bajo fuego enemigo Mi cuerpo es lingado amigo Mi mente libre, con los ojos cerrados Mi palabra fala a tu paraguas, primo ¿Quién si no? Soy el único culpable de mis actos Y en tu teatro me colé Y me fui sin ver tu final, men Que hacemos bajo lluvias, sentado viendo pasar el tiempo Es como atrajo mis putos pensamientos Besando hasta la madrugada Vendiendo el alma, disparando rayos gamma Intercepta en nuestros oídos Beats, palabras Iglesias, Jiménez, ¿qué esperabas? Más amor, menos odio Más dinero, menos agobio Más roble, menos obvio Más tarde, menos ruido Más historias, menos recuerdos Más viejo, menos recto Más cerca, menos cuerdo Más yo mismo me las perfecto Aún pasando las putas, vivimos cosas extraordinarias Voy dentro de su fata morgana ¿Por qué me preguntas? Un sábado por la noche Si no te sabré responder, joder Mundo desastroso Nosotros creamos al monstruo Mirando circunstancias Con los efectos de sus antes Estuvimos de viaje Me deslizo entre la hiedra Lucas, mi, y te convierto en piedra Viajando cada vez que entro en casa Hablando con espectros del pasado Pensando hasta la madrugada Vendiendo el alma, disparando rayos gamma Intercepta en nuestros sonidos Beats, palabras Iglesias, Jiménez, ¿qué esperabas? ¡Suscríbete al canal!